7.18 minutos de la mañana, 7.18, hablamos con los alcaldes y hasta ahora hablamos con el alcalde Ramón Guevara, alcalde del municipio de San José del Guaviare, porque hay una preocupación de parte de los propietarios de terrenos en zonas rurales, en zonas aledañas al municipio. Alcalde, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Laura, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Maranduja Exterior. Pues hablemos de esa preocupación que ustedes hoy quieren aclarar justamente a todas estas personas que han venido denunciando unas visitas irregulares que están recibiendo en sus predios. ¿De qué se trata, alcalde? Bueno, Laura, la semana pasada hicimos un consejo de seguridad extraordinario debido a las múltiples quejas y denuncias y agradecer, enfatizo en esto, a las personas que denuncian. Gracias a esto ya hay una apertura de investigación por parte de la fiscalía, la policía, esas autoridades que tendrán que aclarar qué es lo que está pasando con unas personas que están midiendo fincas y se hacen pasar por que tienen un convenio a nivel nacional y que hacen parte de una asociación y que a través de una ONG están planteando de generar la medición de todas las fincas. Así las fincas tengan escritura y tengan ya una medición. ¿Vuelven ellos y miden? Sí, como administración municipal, como entidad territorial, hicimos las investigaciones y llamamos al consejero presidencial para saber si algún ministerio, si alguna entidad tiene vinculado, tiene un convenio con esta asociación que se hace llamar asociación y la respuesta fue que no, que en este gobierno ni en el anterior hay ninguna vinculación. Por lo tanto, pues esto pasa prácticamente a ser una nueva modalidad de estafa, al parecer. ¿Les cobran a ellos o cómo les están cobrando? 1.500 pesos por cada hectárea de su finca. Entonces, pues lo que arrojan las investigaciones son una nueva forma de captar dinero de unos delincuentes, realmente unos delincuentes porque no están ni vinculados ni es el procedimiento administrativo para hacer estas mediciones. Yo nunca he visto que usted, cualquier funcionario va y le cobra en la calle porque hizo algo, no. Para eso hay una caja, para eso hay un banco, para eso hay una entidad seria. Y realmente el llamado es a nuestros campesinos, primero agradecerle por ya darnos las características de estos individuos y con eso ya inicia, se aperturó una investigación por parte de la fiscalía y policía y esto nos ayuda rápidamente con la captura de estas personas. Realmente es preocupante porque están intimidando a nuestros campesinos y el llamado es a que no se dejen intimidar, que realmente que se unan como lo están haciendo, que denuncien, que ayuden a dar con el paradero de estas personas porque eso es una nueva forma de captar dinero para delincuentes. Pero además información, alcalde, porque le están preguntando, o sea, le están midiendo la tierra, está sabiendo cuántas hectáreas tienen, dónde están ubicados, seguramente le pedirán más información. Por supuesto, están viendo el nombre, la cédula, todo el propietario y pues se visibiliza de que eso más adelante tendrá pues otra vacuna o otra extorsión. Claro. Alcalde, ¿qué sectores ya ustedes han venido escuchando esas denuncias? ¿En todo el municipio o hay sectores? En todo el municipio de San José del Guayere. Por eso lo que se solicitó a nivel nacional era que si el municipio de San José del Guayere tenía algún convenio con alguna entidad, con alguna asociación y la respuesta es no, no, rotundamente no. Esto nos conlleva a decir que al parecer esto realmente es una nueva modalidad de estafa y nuevamente agradezco a nuestros ciudadanos que están dando ya la información y solicito también de que tómenles un video, tómenles una fotografía y denunciarlos. Realmente porque esto ayuda a acelerar rápidamente con la captura de estos individuos. ¿Cuántos son? Se hacen pasar por grupos, por estructuras organizadas. No son estructuras organizadas, simplemente son delincuencias comunes intimidando y obligando a las personas a hacer la medición de sus tierras. Claro, uno diría en plena, en Río Revuelto ganan todos, ¿no? Hablando de la problemática que hay de grupos ilegales, entonces los de un lado, los del otro. También decirles que en el Consejo, en el Comité de Orden Público, se llevó a cabo la aprobación por parte de las instituciones como es la Fuerza Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía, un robro de 50 millones en el cual ya se está organizando la modalidad o el reglamento en el cual se le puede dar a la persona que denuncie. Y agradezco porque lo han hecho sin plata ahora que hay un incentivo para que realmente den a conocer las características. El solo hecho de dar las características también va a tener una bonificación porque esto ayuda a que se aclare, a que se acelere rápidamente la investigación. Eso quería hablar, alcalde, ¿tienen algún chaleco, algún distintivo, algún carnet que supuestamente tengan para llegar a una finca porque cualquiera no puede dar información? Es cierto lo que usted dice, cuando uno realmente está vinculado a una entidad debe tener un carnet, debe presentarse nombre y su documento, pero no, simplemente llegan allí que hacen parte de una asociación que por medio de un convenio con una ONG y el nivel nacional, la orden es medir todas las fincas, ya están acercándose acá al municipio, al sector urbano. Por eso las denuncias, desafortunadamente ya han hecho bastantes medidas bien lejos, por ejemplo, por el sector de Chihuapal, por el sector de Cachicamo y la gente se dejó intimidar, pero realmente hoy lo que arroja la investigación es que son delincuencia común que se están haciendo pasar, nuevamente lo digo, por estructuras organizadas que ya se conocen aquí en este territorio. Entonces no se presen a ello, denuncien para dar pronto con la captura de estas personas. Llevan algún tipo de prenda institucional, se hacen pasar, porque eso es importante, cuando van de algún tipo de... Personas del común llegan a su finca, preguntan por el propietario, necesitan datos y empiezan a medir como locos, me decía un campesino, porque lo hicieron caminar todo un día. Claro, para hacer el recorrido por toda su finca, me imagino que todos los linderos... 1.500 y tal son 150.000 pesos. Por ejemplo, sí, sí. Sí, es según la medición, pero ¿cuánta tierra no tiene San José del Guaviare? Es una nueva modalidad de captar dinero para fortalecer un grupo de individuos para generar una red criminal. Pues esa es entonces la advertencia de Ingrid. ¿Con qué fin dicen que llega la asociación? O sea, dicen, llegamos, vamos a medir con qué fin. Solamente dicen que traen una orden de nivel nacional a través de una ONG y que necesitan... La gente dice, no, pero si yo tengo mis escrituras, tengo tantas hectáreas. No, necesitamos medirla nuevamente y arrancan como locos a medir. Entonces, ni se presentan, ni un carnet, ni nada. Entonces, son las denuncias que se han hecho por parte de la comunidad. Bueno, nuevamente, repito, agradezco que sean tan... Pues yo sé que eso es arriesgado, pero si no nos unimos como comunidad, como campesinos, simplemente ya eso se está llenando de estafadores, de delincuentes que atemorizan a la gente, haciéndose pasar por las estructuras. Bueno, pues eso entonces en cuanto al...